Para Pedro Paternino en Tupacu, para Pedro Paternino en Tupacu, goza Nando Polo, goza Nando Polo El príncipe con, 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 so, 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 will, 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 pa' lo que sea Oye, oyeisón y el chino perreo emazuntas dice Yo que tanto me trasnoyo yo, yo que paso a los bosques like Es un bud Oye Angelo Y tú me tratas bien Y tú me tratas bien Y tú me tratas bien Y cuando vengo encuentro cara Y yo no sé por qué Y yo que tanto me tratas bien Y yo que tanto me tratas bien Solo te pido que te queda Solo te pido que te queda Pa' quererte también Como tú dices Pa' comienzo Pa' comienzo Pa' comienzo Pa' comienzo Porque ya me acostumbré Porque ya me acostumbré A tu forma de ser Como dices Como dices Mujer Y yo que tanto me cancí El capitán Mercado El cabo Henry ¿Qué es tu casa en el nombre de la policía nacional? ¿Lo dices? ¿Pueda? ¿Pueda? Pa' que no te apetece Que te vaya de aquí Abrete la cara, duele, hoy yo te lo voy a decir Abrete la cara, duele, hoy yo te lo voy a decir Abrete la cara, duele, hoy yo te lo voy a decir A que me quiera, la quiero, y la que no, que le vaya a decir Cuaterotismo, salúdame a los mototazistas y a San Fernando Yo que tanto me traen ocho, yo que paso malo rato Y no me tratas bien, y ahora yo no sé por qué Yo que tanto me traen ocho, yo que paso malo rato Y tú no me tratas bien, y ahora yo no sé por qué Abrete la cara, duele, hoy yo te lo voy a decir Abrete la cara, duele, hoy yo te lo voy a decir Abrete la cara, duele, hoy yo te lo voy a decir Abrete la cara, duele, hoy yo te lo voy a decir Abrete la cara, duele, hoy yo te lo voy a decir